Porque soñamos con lo mismo Pasión tricolor, siempre cerca del decano Con la mejor cobertura Siempre te acompañaremos donde estés Donde juegue nacional, ahí estaremos Tu radio en Venezuela Con la presencia de nuestro conductor y relator Javier Moreira Y nuestro fotógrafo Elías Acosta Pasión, pasión tricolor Presenta Controls, control de plagas Los límites los ponemos nosotros Transur Trading, agilidad y tiempo En movimientos internacionales de mercadería y negocios Transur.com.uy Arroz es Frocom, arroz uruguayo para el mundo www.frocom.com Adrián Muebles Infantiles Años de experiencia en elaboración de muebles para niños y bebés Tasaciones y rebates Cadenazi Va a todo el país Cadenazi.com Mundo Hogar, tu mundo, tu hogar Lo mejor en electrodomésticos Mundo Hogar.com.uy Querubín, máximo poder de limpieza Querubín.uy Claro, con Claro prepago Recarga saldo, habla gratis Y navega más Claro es simple Nissan Punta del Este Ahora, tu Nissan 0 kilómetro Con un año de seguro total gratis www.nissampuntadeleste.uy Red Pagos Progreso Siempre más cerca Desde el estadio Desde el parqueo de Japón Donde el bolso juegue Así sea en la nieve Te transmitimos el partido para vos Esperamos hacer un buen partido Reencontrarnos con el fútbol Que el último fin de semana No lo hicimos de buena manera Y acentuar las cosas que viene haciendo bien el equipo Corregir lo que nos estaba costando Y saber que iniciamos el camino en Copa Y la Copa es diferente Y se debe jugar diferente Somos Nacional Y venimos en búsqueda De ganar el partido ¿Ya tenés el equipo en tu cabeza? Entre hoy y mañana ya lo vamos a confirmar Entendiendo cómo jugar rival Es lo que nos va a proponer Y venir a proponer lo nuestro sobre todo Eduardo, a nivel local lamentablemente Nos están dando los resultados Es un muy mal inicio de Nacional ¿A qué te referís cuando decís que en la Copa Hay que jugar diferente? Porque no se juega igual que en la Liga Es otro fútbol Hay menos roce El fútbol en Venezuela Se juega diferente Es muy dinámico Es más Tienen buena posición Tienen buenos ataques Un equipo de Zamora que tiene buenas transiciones Entonces Sabemos que hay que jugar diferente ¿Hay que tomar otras precauciones? Seguro porque en el torneo local Siempre la propuesta Es lo que buscamos nosotros Y acá ya se equipara Se equipara mucho Y saber y entender Cómo jugar esta clase de partidos ¿Qué es lo que más te preocupa? Es lo que no está saliendo El equilibrio que necesitamos mantener En todo momento Cuando se defiende De qué manera hay que defender Y cuando estamos atacando Cómo también seguimos defendiendo De la misma forma Entonces Creo que De a poco Le vamos encontrando El camino Pero está costando Más de lo que creíamos Más de lo normal Nos está costando puntos Y nos duele En este caso Eduardo ¿Ya tenés definido Si mañana vas a salir Con una línea de 3 o de 4 En la defensa? No Mañana Entre hoy y la tarde Volvemos a entrenar Y en el caso En la Copa Libertadores Tenés la posibilidad De jugar con los 4 Extranjeros Que habitualmente Estás manejando en el equipo Angeleri, Azura, Lorenzetti Y Bergesio ¿Ya tenés definida Esa situación Si van a ser los 4 titulares? Vamos a ver hoy a la tarde Mañana a la mañana Bien Tenemos 2 entregamientos Todavía para preparar bien El equipo Para jugar el miércoles Por la noche Eduardo, buenas tardes Si bien tenés Que va a debutar En Copa Libertadores O que lo puede hacer De primer momento El grande Que la vuelve a jugar Esa luciera La debemos mantener viva En todo momento Tanto el chico Como el grande De experiencia Porque se necesita Para sacar esa Esa naturalidad Que vamos buscando Y como nacional Necesitamos tener Eduardo ¿Cuánto te llega a vos De las dudas que hay A nivel general De lo que ha sido El arranque nacional En lo que es El campeonato local De lo que se habla Un poco también De la falta de referentes De líderes Sobre todo Para sobrellevar Situaciones que capaz Que pasan un poco Por lo anímico Por la confianza Y no tanto Por lo deportivo Que pueda demostrar el equipo La duda es Obviamente Entiendo Al hincha Que no le estamos dando Los resultados Que está esperando Pero eso No me genera dudas A mí Ni al equipo En la búsqueda Que pretendemos Para darle al hincha El resultado Que pretende Si lo queremos Dar de la mejor forma Todos los días Ser competitivo En un entrenamiento En un partido Como te dije recién El último fin de semana No salieron las cosas Quedamos en deuda Pero eso no me va a generar duda Por un partido O por Tres resultados Que no tuvimos a favor Uno adverso En nuestra cancha Que nos duele muchísimo Que tenemos el próximo fin de semana Para volver y revertir la imagen Con nuestra gente Con nuestros hinchas Que obviamente Que los necesitamos Pero las dudas Nosotros no tenemos dudas Al inversa Tenemos confianza Tenemos ilusión Nos gusta Este tipo de desafío Para Bueno Revertir esa imagen Que se generó A través de No muy buen partido O que no salió De las cosas De la mejor forma Para mostrarle A nuestra gente Que vamos a ser competitivos Y vamos a por bien Eduardo Buenas tardes Te quería consultar Si crees Que es una buena oportunidad Para cambiar la pisada Y empezar a rumbear Un equipo que ya fuerte Seguro Un partido de este tipo En Copa Nos daría Un envío anímico importante Pero sabemos que Lo importante Y el objetivo nuestro Es el torneo uruguayo Entonces Más allá de Que mañana Consigamos Un muy buen resultado Sabemos que El sábado Tenemos que estar con todo Para Para en nuestra casa Empezar a pisar fuerte Pero Partido a partido Mañana Iniciamos la copa Y lo vamos a hacer De la mejor manera Eduardo Previo al partido Ante Motivido Wonders En Paseo Anticolor Hablamos con Iván Alonso Una extensa charla Posterior a esos partidos Calma Analizar bien Por qué sucedieron las cosas No Empezar a decir Situaciones En caliente Y después Y después Iván Está viviendo Una situación Particular Familiar Y que estamos Apoyándolo Entonces por ahí Posterior a A esos partidos No tuvimos La La cercanía Necesaria Porque necesitamos Apoyarlo Iván Y a Y a su padre Pero Obviamente Hemos sacado Las conclusiones Que las estamos Trabajando Para 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 que no vuelvan a ocurrir O para estar Más fuerte En esas situaciones Tanto defensivamente Como en la parte ofensiva Que necesitamos mejorar Porque nos duele a todos Vernos en En la tabla En el inicio del torneo Como nos vemos Entonces Trabajamos en consecuencia A lo A lo que nos va sucediendo Potenciar lo bueno Que tiene el equipo Que van agarrando la idea Y obviamente Mejorar Lo más pronto posible Las situaciones adversas Que hemos tenido ¿Te sorprendió algo El fútbol uruguayo? Porque vos dirigiste En el fútbol argentino Y jugaste muchos años allí De que por ahí Vos tenías una idea Para aplicarla Que venías Desde el fútbol argentino Y decir El fútbol uruguayo Es diferente No, es muy similar Al fútbol argentino Porque Hay mucho Roce físico En la parte física Cuando dice Mucha intensidad física Por ahí No solo de los traslados Sino el roce físico Y esa Inteligencia O viveza Para cortar Constantemente Los avances Entonces Debemos ser más prácticos Debemos ser más rápido Más atrevidos Para buscar Mejores situaciones De gol Entonces En ese sentido No siento tanta diferencia Con lo que es El fútbol argentino A la hora de conformar A la hora de conformar el equipo Dejando de lado Los aspectos técnicos Y tácticos Que obviamente Los tenés en cuenta ¿Ponés en la balanza El hecho de poner Un equipo con carácter De poner quizás Más referente De lo que venías poniendo ¿Ponés en la balanza A eso a la hora De conformar el equipo? Ponemos un toro En la balanza Las partes positivas Negativas Que puede presentar Cada esquema Y cada jugador En ese esquema Y a partir de ahí No buscamos Modificar Lo que vamos a buscar Sí por ahí Tácticamente Estar parado Y diferente Pero lo que vamos a buscar Y cómo buscarlo No lo vamos a modificar Pero sí Lo que tenemos Que lo debemos mejorar ¿Qué tan cerca Está siguiendo La evolución de Corujo? ¿Qué importancia Tiene para vos Recuperar a ese jugador? Muchísima Es un jugador Con mucho carácter Joven Con mucho temperamento Que se está recuperando Y lo está haciendo De buena manera Ayer estuvo Una pequeña Es lince En el tobillo Así que A que se desinflame A que Este Ya tuvo su participación En En la reserva Entonces Bueno Es tiempo Y que empiece A tener minutos En la tercera división Para Para que él Este Con la confianza Necesaria Para cuando lo necesitemos Este Lo mejor posible Para volver A primera división Eduardo Otavo La última Se viene una seguidilla Importante ¿No? Porque Jugamos ante Zamora Mañana El fin de semana Boston River Mineiro Después Danubio Recién Mencionaste Que la prioridad Para Nacional Es el campeonato Uruguayo Uno puede sacar Como conclusión Es que si vas a hacer Una rotación Y vas a cuidar Vas a reservar Jugadores para El campeonato Uruguayo Y en la copa No No La vamos a tomar Como tal Es una competencia La más linda De Sudamérica Una competencia Internacional Y que Le puede dar Mucho al club Entonces la vamos A tomar como tal Pero el objetivo Principal No hay que desviarlo Eso es lo que yo digo No quiere decir Que Para este equipo No No Para mañana No 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 Lo vamos a tomar Como Como debe ser Como hemos tomado También el partido Que fuimos a jugar Una amistosa Estados Unidos Lo tomamos con la Total seguridad Y éramos amistosos Entonces Lo que da La copa Libertadores Lo entendemos Pero en nuestro objetivo Sabemos que Es el torneo Uruguayo Somos Pasión Tricolor 1010 AM Sin digo